Enamorada del amor, dicen que soy De coquetear y del romance, que loca estoy Me dicen descocada, no entiendo la razón Yo solo me divierto, sin una restricción No tengas miedo, te puedes aceitar Si quieres un besito, si quieres algo más Tú me despiertas la pasión, mi burrellita y mi león Y siempre llenas de delitos, sin solución Me gusta caminar, pensando en algún galán Poderlos conquistar, meterme en sus brazos Y su pecho acariciar, siempre les doy Y de que tu madre se vea, todos tan guapos Tu hermoso sin morar, tómame las manos Llévame a bailar, eres mi papito Y yo totalizar Enamorada del amor, dicen que soy De coquetear y del romance Enamorada del amor Y de que tu madre se vea, todos tan guapos Y de que tu madre se vea, todos tan guapos